Y qué bonita música Goza la vida, Julio Saucedo, Aurelio Rojas Ha llegado el momento, ha llegado el momento De casarnos de vivir, de casarnos de vivir Con mi amorcito querido, con mi amorcito querido Muy feliz para vivir, muy feliz para vivir Nos iremos a la iglesia, nos iremos a la iglesia El juramento para hacer, el juramento para hacer Mañana nos casaremos, mañana nos casaremos Pasado la luna y bien, pasado la luna y bien Y nos vamos al matrimonio de Víctor Cotrina En Velázquez Y nos vamos a Chota para bailar con Aladino Davidia José Luis Muñoz, los comunicadores sociales Y qué bonito Nos iremos a la iglesia, nos iremos a la iglesia El juramento para hacer, el juramento para hacer Así dice el Bermejía, en Padeo Mañana nos casaremos, mañana nos casaremos Pasado la luna y bien, pasado la luna y bien Junta a la tarde nos casaremos, el besito de amor Regresaremos a casa, los dos con mi vida Junta a la tarde nos casaremos, el besito de amor Regresaremos a casa, los dos con mi vida Junta a la tarde nos casaremos, el besito de amor Regresaremos a casa, los dos con mi vida Junta a la tarde nos casaremos, el besito de amor Regresaremos a casa, los dos con mi vida Y para todas las florcitas Regresaremos a casa, los dos con mi vida Gracias por ver el video.